Una canción importante para mí, se llama Mata. Se forjó un tabaco sobre el mapa antes de dormir y se encomendó al destino de los viajes sin confiar en el sueño. Mientras se escapaba el rumbo, vio a su amor dejar salto de agua y a una isla regresar. Caminó un millar de noches el recuerdo de la ciudad, donde habían buscado infecciones reales. Sin hallar, donde con las manos que ahora trazan rutas en papel, estrecho distancias en el mundo sueño. Que hermosa promesa del lugar del quité. Entre el mar, cuantas maravillas tuvo en sus ojos, sin cruzar de porco a lejeo. En el sur de México formaron juntos, mirar de paisajes y sonrisas que aparecen. Al pensar en la isla del sueño, en buscar a su amado, en la tierra que se llama Chipre. En la tierra que se llama Chipre. Chipre. Gil, cuatro, tres, diez, ¡Vos. Caminó un millar de noches el recuerdo de la ciudad Donde habían buscado direcciones reales Sin hallar, donde con las manos que ahora trazan rotas En papel, estrecho distancias en el mundo sueño Que habita con él Gracias por ver el video